No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Impréndelo Música Esto se salió de control Y síguelo